Hola como están gente de Youtube, espero que se encuentren bien, el día de hoy hablaré de un tema que ha tomado bastante impulso gracias a uno de tantos canales de pvz. Pues hace unos meses vi un vídeo donde recrean a una planta de la segunda entrega en la primera, así que decidí hacer uno propio, de una vez empezamos, esto es el canal Blood98. ¡Suscríbete al canal! ¿Alguna vez se han imaginado, como sería calabaza iluminada en plantas contra zombies 1? A decir verdad yo si lo he hecho, pero si ustedes no es entendible. El día de hoy les enseñaré como habría sido la calabaza iluminada en la primera entrega de la franquicia de pvz. Calabaza iluminada fue una planta que se añadió al juego el 11 de octubre del 2015 para la actualización de Halloween. Primero vamos a hablar del diseño, el cual hice yo, lamento si se ve algo simple pero mi pvz estaba un poco lenta, como pueden ver la planta de base fue la calabaza, pero esta, tiene un tono más oscuro y una llama de una textura más plana y menos transparente, los dejo por unos segundos con la imagen de la planta para que ustedes la vean. Bueno, así se vería su paquete de semillas. Nada del otro mundo en general. Ahora, veremos como sería en cuanto mecánicas. Esta planta se compraría en la tienda de Cracidave, únicamente sería disponible durante horas de la noche y se compraría con 3000 monedas. Su coste de sol sería de 250, más de lo que cuesta la planta en el pvz 2. Ahora les enseñaré algunas de las animaciones, en si son dos de estas, primero la animación inactiva. Luego aquí tenemos la animación de ataque, y a la vez la animación del fuego verde, las dejo para que las vean, a decir verdad fueron algo fáciles de hacer, ahora si los dejo con ellas. Una vez vistas las animaciones, lo que sigue es hablar nuevamente sobre cómo sería dentro del juego. Para acceder a ella en el almanaque, se tiene que hacer clic en la esquina derecha de la pantalla del almanaque, aquí su información. Dureza, media, alcance, lineal, en 4 casillas. Ataque, fuerte, uso, toca a calabaza iluminada con el cursor y esta dejará un rastro de fuego por unos cuantos segundos. Calabaza iluminada se pregunta si los zombies le tienen miedo, algo que solo confirma cuando los ve quemarse. Costo 250 soles con una recarga lenta, y así también les dejo una imagen de cómo sería esta en el jardín de setas, y cómo se vería en una partida normal. Bueno, espero hayan disfrutado el vídeo, perdón si ha sido algo corto, Espero pronto traer más vídeos de este tipo, y lo jares y recibo apoyo con esto, pueden darme like, y suscribirse, pueden seguirme en mi página de Facebook, y además, te agradecería si dejas un lindo comentario. Soy Vlog98 y nos vemos, ten un lindo día o noche. ¡Gracias!